¡Qué lindo que comienza un nuevo nivel X! ¡Salud, Latinoamérica! Este es el clásico de todos los días se pone el Magic que te permite pasarla bien, divertirte un rato y aprender por supuesto porque tenemos una gran pasión que compartimos de la cual tenemos muchísima información. Estamos hablando de los videojuegos pero también nos gusta la tecnología y todo lo que tiene que ver con la computación. Todo eso se llama nivel X y todos los días te espera aquí en el Magic. Tenemos hoy muy buenos videojuegos para vos, los tengo acá, ¿los querés ver? ¡Ahí están! Te mostramos un pequeño ejemplo. Nuestro especialista ha preparado un muy buen informe, se viene Shadows of the Colossus. Es versión Play 2, ahí está Leandro con todo, con muchas ganas de videojugar y de compartir nuevos videojuegos con nosotros. A vos te digo que si estás esperando por el momento de Play 2 también probablemente tengas la Play 1 también. En ese caso compartimos, si te parece bien, también de la mano de Leandro, uno de los personajes míticos de los videojuegos. El Mega Man X5 se viene con todo a nivel X en el programa donde jugamos como todos los días con todas las plataformas. ¡Ah, no me crees! Mira, también tenemos, si te parece bien, la Sega Dreamcast. Se viene, se viene el Zero Gunner. La versión 2, para vos que lo estabas esperando. Versión Sega Dreamcast, un muy buen juego. Versión la última de Sega que tiene todavía mucho para dar. ¿Querés más? ¡Hay más, por supuesto! Porque también jugamos con la compu. Ahí viene un muy buen juego que te preparamos para vos y se llama Warhammer 40.000. Vamos a jugarlo, vamos a compartirlo, vamos a descubrir todos los truquitos, todos los rinconcitos, los recovecos y las trampitas de la mano de nuestro excelente especialista como lo son todos. En un programa especial porque por supuesto tiene dedicatoria para Colombia en este caso. Tiene 13 años, se llama Jeffrey Anderson Candelo González. ¿Qué hace Jeffrey Anderson Candelo González? Tiene 13, es de Colombia. Se saluda, felicita, hace alguna sugerencia, nos manda un mail extensísimo, dice que es fanático del programa. Pidió que se lo dediquemos y es por eso que lo estamos haciendo. Te saludamos desde aquí, Jeffrey, desde la República Argentina y te decimos que el programa de hoy lo puede ver cualquier niño de Latinoamérica, pero es solo para vos. Y estamos en nivel X, permanentemente recibiendo emails que son un montón y muchos de los chicos piden juegos, 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 juegos. Direcciones en internet de donde bajarte juegos, hemos visto un montón y vamos a seguir viendo, por supuesto, una buena dirección es la de Electronic Arts. www.ea.com Así de fácil, hay juegos de todos los estilos. www.ea.com Y cuando digo de todos los estilos, digo que aquí, donde dice Or Search By, podés elegir primero la plataforma, ¿sí? Para Palm, para... Uy, mirá, para Palm, no había visto. Ahora me voy a bajar un par. Para Nintendo 64, para Macintosh, para PC, IBM PC, dice. Y podés elegir el tipo, el género, ¿sí? Acción y demás. Vamos a hacer un Deportes, ¿te parece? Haces un clic ahí abajo en Go. Y el resultado de la búsqueda, de este buscador dentro de esta misma página, aparecen, bueno, pasando por el FIFA 2000, todos los juegos que tienen que ver entonces, en este caso, con la plataforma que vos le pediste, que es PC, y con Deportes. ¿Te encantó? Vamos de nuevo con la dirección. Este es muy fácil de aprender, y aparte es muy piola porque tiene este buscador, o sea que vos llegás al juego que vos querés enseguida. www.ea.com www.ea.com Acordate, electronicarts.com Dedicada a los chicos que nos pidan. Así como nos pedían trucos, 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 hicimos la sección de trucos, cuando nos piden juegos, 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 cumplimos con ustedes. Se viene en nivel X la sección esperada por todos los fanáticos de los videojuegos Ya estamos hablando de la sección de trucos Ya me imagino que tenés lápiz y papel Bueno, prepárate porque cada especialista te va a pasar un truco por consola Hola, el juego que les voy a pasar a mostrar hoy es el Fantastic Four para la consola Playstation Les voy a dar el truco para sacar las opciones extras Para sacar las opciones extras lo que tienen que hacer es marcar la opción entrenamiento Y pulsar los siguientes botones L1, L2, R1, R2 Si lo hicieron bien aparecerá el nuevo menú de opciones Les repito el truco Para sacar las opciones extras en el Fantastic Four Lo que tienen que hacer es marcar el buen entrenamiento y pulsar los siguientes botones L1, L2, R1, R2 Bueno, el juego que estuvimos viendo hoy es el Fantastic Four para la consola Playstation El truco para sacar las opciones extras y espero que les haya gustado Chau Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a ver el truco para obtener todos los objetos en el Hexen para PC A lo largo del juego ustedes van a poder ir encontrando distintos tipos de pócimas Que les van a permitir a ustedes poder pelear con los enemigos más rápidamente Que pueden ser tanto pócimas como de repente uno de los objetos que está bastante bueno Es el sirviente que es un minotauro que pelea por nosotros y es bastante poderoso Estas opciones que, bueno, el minotauro que estoy tirando ahora, que ustedes ven Que se me va gastando Empecé con 21 y ahora lo que tengo son, digamos, 16 Los voy a gastar todos para que vean rápidamente cómo los pueden recargar Para poder obtener, digamos, estas opciones, estos objetos que ustedes van a poder ir utilizando y gastando Tienen que tipear las palabras Indiana Si ustedes lo tipean bien el truco, van a ver la leyenda All Artifacts Y en este caso, bueno, pueden ver que los minotauros que yo los utilicé y me quedaban 3 Nuevamente los recargué y llegué a 25 Este truco ustedes lo pueden utilizar todas las veces que lo deseen O sea, no hay ningún tipo de límite En el caso de que ustedes lo deseen pueden llegar a obtener así, de esta manera Cualquier tipo de objeto que a veces son bastante más complicados de conseguir en el juego De manera que no pierdan tiempo buscando objetos que por ahí, en este nivel, no los van a encontrar Bueno, este fue el truco para obtener todos los objetos en el Hexen para PC Y espero que les haya gustado Chau Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el truco para poder ver alrededor de la zona donde compramos el auto En el Star Wars Episodio 1 Razer para Nintendo 64 Bueno, y para poder hacer este truco, vemos que una vez que comienza el juego Podemos elegir, bueno, el personaje que queremos utilizar Y una vez que seleccionamos el planeta y elegimos todo Podemos presionar el botón Z y el stick Para comenzar a ver en todas las direcciones del lugar donde compramos el auto y elegimos al competidor Bueno, les recuerdo, cuando estén en este menú Pueden presionar el botón Z y mover el stick Para comenzar a ver en todas las direcciones de este negocio Bueno, esto fue el Star Wars Episodio 1 Razer para Nintendo 64 Y espero que les haya gustado Hola, ¿cómo están? Este es el Dragon Ball Z para Sega Genesis Y ahora vamos a ver el segundo ataque especial de Freezer Para hacer este truco lo que tienen que hacer es Hacer una U para adelante Y el botón Perdón, una U para adelante Atrás Y el botón A Y como ven, nuestro personaje Freezer Va a hacer este ataque Que es el átomo de energía Que le va a sacar la mitad De la vida a nuestro oponente Fíjense siempre de tener bastante poder ustedes Porque si no se los va a poner de color negro Y les va a costar bastante recuperarlo Ya que, bueno, este personaje Crigny se mueve bastante Bien, les repito el truco Lo que tienen que hacer es Una U para adelante Atrás Y el botón A Y como ven, bueno El personaje Freezer va a hacer el átomo de energía Bien, hoy estuvimos viendo Cómo hacer el átomo de energía de Freezer Del Dragon Ball Z para Sega Genesis Y espero que les haya gustado Chau Mañana en Nivel X Más videojuegos, más tecnología Más compu, por supuesto Y vamos a estar con la sección El personaje del mes Recordá que en octubre Estamos hablando de Rockman A la misma hora y por el Magic En Nivel X Chau Y lo que voy a tratar de hacer en este momento Es ingresar a lo que es este tipo de isla Que vemos en este sector Que si ustedes la ven desde lejos En este caso no se puede apreciar Pero tiene la cara de un nada Con los ojos cerrados Y yo lo que tengo que hacer Como les decía Es venir hasta esta zona Es importante que tengan De estos diamantes Porque si no No van a poder entrar Justamente a este lugar Y una vez que nosotros entramos Lo que tienen que hacer Es obviamente Agarrar estos diamantes Y utilizar Las plumas Para lograr abrir ese portal Y más adelante Vamos a lograr utilizar También lo que es El barril de este personaje Y vamos a ver Que se va a hacer bien chiquitita Y de esta manera Una vez que nos aplicamos Fíjense Podemos pasar por esta puertita Que vemos en la parte inferior De la construcción Con el hada Una vez acá adentro Vamos a ver que el hada Está llorando Y que nosotros Bueno Nos vamos a poder acercar a ella Y de esta manera Le vamos a poder dar Todas las fotos Que hayamos juntado De sus amigas En la sala Fíjense Bueno esto fue el Donkey Kong 64 Para el Nintendo 64 Y espero que les haya gustado Chao ¿Quieres subir amiguito? Pikachu Si lo que te digas Ojalá fuera en español Ahora vuelvo Ahora los juegos de Pokémon Son en español Y sabes donde los puedes atrapar Los tengo En tu Game Boy Pokémon en español ya está aquí Con los juegos de Pokémon en español Azul y rojo Atrápalos ya Hoy en el momento de Internet De nivel X Vamos a aprender jugando Vamos a aprender inglés jugando Aprovecho para mandarle un saludo A Pat Regueira Que siempre me da Una manito con mi inglés Y vamos a conocer A un verdadero Dandy Vamos a conocer A Don Freeware Su dirección www.donfreeware.com Ahí tiene más Más grande Ahí lo conoces Mirá que es Dandy el tipo Y tiene software Y free para nosotros Ahí vamos Bajas un poquitito Y acá Donde dice categorías Vamos a ir a juegos Dije que íbamos a aprender Pero jugando Así que Clica allí A ver que tiene Don Freeware Para nosotros Acá en esta opción De juegos Que tenés allí Elegís por ejemplo Donde dice Aprender idiomas jugando Son varios los programas Que te da Con este mismo objetivo ¿Sí? Pero nosotros vamos a ir A el segundo Yo te recomiendo este El vocabulary Clica en descargar Le decimos como siempre Que vamos a guardar Un archivo Insistimos Cómo se va a llamar ¿Sí? A dónde va a ir Perdón Aquí arriba Y cómo se va a llamar ¿Sí? Yo no lo voy a guardar Porque ya lo tenía guardado Y es este El programa que teníamos allí Podés jugar Con partes del cuerpo ¿Sí? Podés jugar con ropa Con alimento Con partes de la casa Vamos a ir a New People Y la cosa es así Te da la palabra En castellano Y aquí Vos te jugás A adivinarla Entonces Padre Vamos a poner Father Esa me la sé No necesito de pata Acá en este caso Y una vez que terminaste Enter Sí Es correcto Te dice que sí ¿Querés continuar? Haces un click Como siempre Go Como en el lightona Mirá, escuchá Hermana Sister, ¿no? Sí Mira atrás de cámara Me dicen que sí Sister A ver Sí, señor Yes Le pone dos flechas rojas Vamos a equivocarnos A ver qué hace Y dice Entrenador Me iba a equivocar De todos modos Es coach, ¿no? Creo Bueno, pero Vamos a ponerle Vamos a escribirla mal Por ejemplo Con S Qué sé yo Coach Pusimos Y te pone, ¿ves? Sí Empieza con C Pero al resto Le pifiaste ¿Correcto? Entonces si completás Ahí le voy a sacar El espacio de ahí Y le pones Enter Yes ¿Te encantó? Es una manera De tener como Un profesor No es un profesor De inglés Porque en realidad Es para aprender palabras O para que Al menos si tienes Alguna duda De alguna palabra La consultes aquí Pero es una manera De aprender jugando Y en inglés Vamos con la dirección www.domefreeware.com www.domefreeware.com Ahí abajo está el amigo Redandy, Don Freeware Ahí está Muy bien Recordá que allí Hicimos un clic En la columna Donde dice categorías Hicimos un clic En juegos Y después en la columna De aquí Hicimos un clic En aprender idiomas Jugando ¿Está bien? Entonces esperemos Que te haya servido Y aprovecho para saludar Nuevamente a mi amiga Pat Regalera Se los dije Que quedaba mucho Para compartir En el programa de hoy Nos vamos a apurar Ahora nos metemos En el mundo de SEGA Con el juego Que nos preparó Daniel Y en un ratito Se vienen los trucos Como pueden observar Este es un juego Estilo Party ¿A qué me refiero con esto? Ustedes se van a desplazar Por un tablero Donde van a tener que Revisar diferentes Estilos de juego A diferencia del Mario Party Que era con dados Nosotros lo que vamos a hacer Es elegir una de estas cartas Para poder movernos En diferentes Movimientos Cada carta tiene un valor Y van a ser las casillas Que nos podamos mover El juego tiene un máximo De 4 jugadores Y también un mínimo De hecho Si nosotros no incluimos A los demás jugadores Va la máquina A rellenarnos instantáneamente El juego está muy bueno No solo por el hecho De que es un juego De tablero en sí Sino estos minijugos Que van a ver ahora El juego es bastante sencillo Porque automáticamente Se va explicando todo Y los minijugos Que va teniendo Se van resolviendo Bastante fácil Como ustedes pueden ir viendo A medida que vayan Ganando Las diferentes cartas Ustedes van a poder ir Haciendo diferentes juegos Y moverse A distintos cuadros Hasta que consigan La esmeralda Que es el objetivo De cada juego Muchos de los fabulosos Minijugos que tiene este juego Tienen la fabulosa particularidad De que nos permite jugar 3 contra 1 2 contra 2 O incluso 2 contra 2 Y a medida que vayan avanzando Van a poder ir pasando Otros mundos El juego en total Tiene hasta un máximo De 4 tableros de juego Más la final En el cual tienen Diferentes minijugos Que se van repitiendo Y diferentes sucesos A medida que se enfrenten Bueno Este fue el juego Sonic Shuffle Para la consola Sea Dreamcast Espero que lo hayan disfrutado Chao Hasta luego Querías trucos Te lo anunciamos Lo prometimos Tenés trucos En nivel X Truco Juego Correcto El singular Mirá quien está ahí abajo Hola amigos Ahí está Donde está nuestro amigo Homero Simpson Tenés dos opciones Tenés opciones A ver La primera Esto es muy fácil Aquí un buscador ¿Querés tal juego? Ping Para ver si el juego que deseas Está en nuestra web Introduce la casilla Solo la palabra exacta Bueno esto ya lo sabés En modo buscador El Storm Rider Por ejemplo Lo pones allí Y allí para acá Estoy seguro que ese juego Lo tienes Y si no tenés Varios juegos acá Por ejemplo Vamos a poner el Baldrus Es muy pedido por un montón de chicos La versión 2 del Baldrus Dice Es la hora de iniciar Un viaje cuya dirección Nos conducirá A nuestro destino Te das una pequeña reseña Muy pequeña reseña ¿Sí? Por ejemplo El Black and White Video del juego Dice Todo el alcance De nuestra mano Todas nuestras acciones Determinan Qué tipo de Dios sois Diablo 2 También muy pedido Video del juego Dice Diablo 2 llega hasta nuestros ordenadores Avalando por 4 años de desarrollo Muy bien Y si no está el juego Que vos querés buscar allí Opción C Menú Es de acción Es de aventura Es de deporte De estrategia ¿Sí? De motor Del rol Simuladores ¿De qué es? De acción Por ejemplo Una bocha tenés Acá en Argentina Una bocha le decimos un montón Muchos juegos ¿Querés más? Ir a Simulador 2 Clique en 2 Y tenés Más aún Mirá Red Faction Spider-Man Star Wars X-Files ¿Sí? O X-Files Y acá Uh, mirá este Return to the Castle Wolf Tane Este lo vimos el otro día En nivel X Ni zombies Ni nazis malos Te van a parar En Castle Wolf Tane Y así van pasando Todos los videojuegos Que tienen Pero no es ni más Ni menos que así O sea Yo vuelvo a la página principal Te puedo pasar Una vez más La dirección Por supuesto Pero lo que queríamos Que veas Era las Tres claras maneras De buscar Uno Modo buscador ¿Sí? Dos El título que ya está allí Con una pequeña reseña Y tres De acuerdo A su Si es de acción Aventura Deporte Estrategia ¿Sí? Dónde o cómo está catalogado Vamos con la dirección Ahí arriba Hicimos trabajar De un lado para el otro El amigo Walter Rostocamarógrafo www.trucosjuego.com Insistimos Nosotros siempre Te damos Una punta O un parámetro De búsqueda Pero la idea Es que vos Anotes la dirección Allí en tu casa Y vos Vayas a la parte De la página Que más te interese Que la recorras En tu casa Que la recorras Con la compu De un amigo Si no tenés compu Que vayan a un cyber bar Y si no Que simplemente Que compartas Este momento Con nosotros Nuestra dirección Si tenés que anotar Es Nivel X Arroba Magic Y para alguno De los videojuegos Que tenemos En el día de la presta Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver Un trío en el Soul Calibur Para usar la tercera espada O arma secreta Podemos hacer Pararnos a los personajes Y presionar el gatillo L En este caso Podemos ir Sucheando el arma Hasta que tengamos El modo Del arma de un jugador El modo Que tendría La segunda destinita Del personaje Y por último Un arma especial Que es la pisaría Del Sword Master Es un modo especial Dedicado para algunos personajes Que por cierto Tiene otro diseño Como pueden ver El diseño de las armas Es original Una por cada personaje Y bueno Vayan probándola todas Porque algunas Tienen hasta Incluso otras propiedades Por la distancia O el ancho Bueno Este fue el truco Para sacar el arma secreta Con todos los personajes De su dedicado Y para Grinkas Espero que les haya necesitado Chao Hasta luego Hoy vamos a ver Para el sistema Nintendo GameCube El truco Para poder conseguir La nave Slave 1 De Boba Fett En el juego Star Wars Rock Leader Bueno Esta es una nave Muy especial Que seguramente Los fanáticos De la guerra De las galaxias La conocerán Fíjense Acá está Se trata De la nave Slave 1 Es de uno De los personajes Más famosos De la saga En este caso Vamos a utilizar Es una nave Muy pero muy potente Y nuevamente Es un guiño De los programadores De este juego Para los fanáticos De la guerra De las galaxias Y nos va a permitir A nosotros Utilizar todo tipo De misiles Para atacar A los enemigos Les repito Esta es la nave De Boba Fett Fíjense Se trata del Slave 1 Y para conseguirlo Lo que tienen que hacer Es sacar medallas De oro En todos los niveles Incluyendo los secretos Bueno Esto fue el juego Star Wars Rock Leader Para el sistema Nintendo GameCube Y espero que les haya gustado Chao Hola ¿Cómo están? Ahora vamos a ver El truco para destrabar El camión En el juego Need for Speed 2 Para PC Lo que tenemos que hacer Para destrabar el camión Bueno Que no es un camión cualquiera Sino que es un camión Hoover De los que vuelan Es ingresar El siguiente truco Ponemos en el menú principal Que es esta pantallita De acá Drive 48 Y si lo ingresan Correctamente bien Bueno Escuchan la señal auditiva Que les indica Que el truco está Activado Recuerden que Tienen que escuchar La señal auditiva Para poder destrabarlo Bueno Este fue el truco Para destrabar El camión En el juego Need for Speed 2 Para PC Y espero que les haya gustado Chao Hola Hoy vamos a ver El truco Para conseguir El buen final En Suicodem 2 Para la consola Sony Playstation Para conseguir El buen final En el juego Suicodem 2 Para la consola Sony Playstation Vamos a tener que cumplir Vamos a tener que cumplir Ciertos requisitos El primero de todos Es haber logrado Reclutar Las 108 estrellas O los 108 personajes Que aparecen en el juego Además Vamos a tener que No haber perdido En ninguna lucha épica Ningún personaje Por muerte Una vez que hagamos Logrado eso Vamos a poder ir Por el buen camino Para sacar el buen final En una parte Que sucede En el castillo Rock En ese momento Donde vamos a tener Que llevar al personaje Nanami Bueno hay una opción Para salvarlo Y evitar que Ella muera Existe un diálogo De opción En el cual nosotros Vamos a poder decir Nanami o cuidado Si nosotros escogemos Nanami Bueno Todo el juego Va a seguir Directo Pero Vamos a evitar Que ese personaje Muera Y por ende Bueno Conseguir el buen final Bueno Este fue el truco O consejo Para conseguir el buen final En el juego Suicodem 2 De la consola Sony Playstation Espero que lo hayan disfrutado Chau Yo ya tengo todo listo Lapicera Carpeta en mano Porque se viene la sección De Microsoft Y yo como te digo Siempre tenés que tener a mano Tu lápiz y papel Para ir anotando Esas herramientas básicas Fundamentales Para dominar tu PC Vamos a ver Que nos muestra hoy El especialista Hola Soy Gonzalo Tengo 10 años Soy el especialista De internet Acá en Nivel X Hoy les voy a mostrar Cómo abrir Y poder mirar Una tarjeta Animada Que me enviaron A mi correo electrónico Lo voy a abrir Acá me dice Que es una tarjeta Electrónica animada De mi amigo Pablo Me dice Que la pude encontrar Utilizando la siguiente dirección Y acá Esto azul Es un hipervínculo Que es una conexión A la tarjeta Voy a hacer un clic En él Maximizo la página Y acá me aparece La tarjeta Virtual Que me enviaron Bueno Les repito Los pasos Tenemos que hacer Un clic Con el botón Izquierdo Del mouse En el hipervínculo Que es lo que aparece De otro color En el texto Hacemos un clic En él Y esa Es la forma De llegar Hasta nuestra tarjeta Bueno Esto fue todo por hoy Espero que les haya servido Chao Bueno muy bien En Nivel X Nos divertimos Todo muy lindo Videojugamos Videojugamos Aprendemos Aprendemos Pero llegó el momento De ponerlo a prueba Sobre todo Todo lo que tenga que ver Con Compu Y con la sección De Microsoft Presta atención Porque se viene El examen De Nivel X La tercera semana De noviembre Microsoft y Nivel X Van a convocar Un examen abierto Todos los chicos Que aprueben Se van a llevar Un certificado De Future Kids Avalado por Microsoft Y los 5 mejores Promedios Los 5 mejores alumnos Se van a llevar De regalo Un curso de 6 semanas En Future Kids Del tema que más les guste Así que con Nivel X No solo te divertís Sino que también aprendés En el programa Te vamos a decir Cuando es exactamente Que día Y los horarios Por lo pronto Andá prestando atención En estas secciones Andá estudiando Porque vamos a sacar Una hoja En Nivel X Hasta aquí El Nivel X Del día de la fecha Mañana tenemos más información Vamos a compartir Todo lo que te tiene acostumbrado Un programa Que nos fascina Porque es una pasión Que tenemos Y porque tiene que ver Con videojuegos Y lo que más nos gusta Mañana Más tecnología Más computación Y más internet En este Nivel X El clásico de todos los días Te queremos aquí A la misma hora Y por el Magic Chau Y por el Magic Gracias por ver el video.